Representantes de la agrupación Maestros por México, relacionada con Elba Ester Gordillo, se reunieron con el secretario de Educación Pública. Esteban Moctezuma Barragán, con quien hablaron de la reforma educativa y de la elección de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En un texto publicado en su página de Internet, la agrupación magisterial informó que la reunión tuvo lugar en las instalaciones de la SEP, y por Maestros por México la comitiva estuvo encabezada por Tomás Vázquez Villil, quien es identificado como un colaborador cercano de la maestra. Sociedad INE busca a la SEP para salvar. A Planea en el encuentro, los maestros le expusieron al secretario su demanda de la abrogación de la reforma educativa, que se aprobó en el sexenio anterior, el cual han denunciado, viola los derechos laborales de los docentes por condicionar. Su trabajo a una evaluación, informó la agrupación en su comunicado. Además, demandaron que se convoque a unas elecciones con... Voto libre, secreto y universal para elegir al dirigente del SNT, la cual en estos momentos recae en Alfonso Cepeda Salas, quien a su vez la asumió tras la licencia definitiva que solicitó Juan Díaz de la Torre, sucesor de... Elba Ester Gordillo. Esta reunión coincide con el debate público sobre la reforma educativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende eliminar las evaluaciones magisteriales tanto para el ingreso al servicio profesional docente, como para promociones. Sociedad revivirá el SNT en la carrera magisterial cultura buscan que la lengua otomí no muera. ¡Suscríbete al canal!